Muy buenas a todos, aquí Alibaba V8 Games en un nuevo video de... ¡Video Reacción! Y bueno chicos, nuevamente les traigo un video de esta sección de video reacciones Ya tenía buen tiempo que no subía una video reacción Y porque se trabó ahí mi cámara, feels bad Pero básicamente chicos, el motivo por el cual no subía video reacciones Es porque no tenía a nada a que video reaccionar Ya fuera porque conociera los videos O porque ustedes no me mandaban nada, no sé Habían varios motivos por el cual no subía video reacciones Pero en esta ocasión hubo un suscriptor, el cual se llama KiroLogDar Que me pidió bastante de favor que hiciera la video reacción al video del día de hoy Y además es un video que no he visto Así que, no sé, me parece interesante Porque además es un video a Yu-Gi-Oh! que digamos está relacionado con el canal Lo digo de esa manera porque me han dicho Alibaba es video reacciones de esto Pero son de cosas que no tienen nada que ver con el canal Y puede que sea un poco raro Pero bueno, en fin, ya está O sea, siento que queda raro porque no tengo motivos para hacer video reacción a eso Pero bueno, en fin Y otra vez se trabo mi cabra El video al que le vamos a hacer video reacción al día de hoy Se llama Yu-Gi-Oh! Noche de Poker Ok, ok, ok O sea, suena, suena bien Vamos a poner esto, por cierto, en modo cine Y voy a hacer esto un poquito más chiquito Algo tal que así ¿Puede ser? Para que no absorbe tanto Eh... O donde lo pondré O acá Y lo hago un poquito más grande Ahí yo creo que está bien El cual, este video fue subido por el canal llamado Mashed El cual ya tiene un millón ochocientos sesenta y siete mil suscriptores Por lo cual me siento un poquito raro haciendo este video reacción Porque ya saben que Las video reacciones siento que Siento que es como aprovecharme de la fama de otros Pero bueno Si Mashed llega a ver este video Lo siento compañero Pero yo no lo hago por Beneficiarme Si no que me lo pidieron Y ya está Y es un video de Yu-Gi-Oh! Y me gusta Yu-Gi-Oh! Y siento que puede quedar bastante interesante subir una video reacción a este video Pero bueno chicos En la descripción les dejo el video El link del video oficial El link Directo a su canal Que vendría siendo a esta sección Para que se suscriban Si no están suscritos Y nada Ya estaría En fin Una vez dicho eso Vamos allá compañeros Es un video en inglés Pero tiene subtítulos Por eso no quería poner mi cámara abajo A ver que tal Yu-Gi trampas locas I'm Chuck And this is Dan Say hello Dan Is that a belt around your neck? Yes It is And this Is my millennium puzzle He's from out of town Anyway Anyway You play any poker Yu-Gi? I love cards My grandpa told me to always believe in the heart of the cards What can I say? The kid loves cards Game's five card draw One eye jacks are wild Okay? Sounds good to me No problem Excellent You're gonna pick up your cards there buddy? I have no need Okay Anyone else? Two for me I'll take four Well I'm gonna raise you fellas two bucks I'm out Of course Chuck Too rich for my blood How about you Yu-Gi? You gonna fold like these chumps? I don't like that smile on his face He could have anything in his hand You have to believe Yu-Gi When you have faith in yourself The card He doesn't do this at work My friends believe in me I can do this This hand's not over yet Dave Reveal your cards Read him and weep Two pair eights over threes Not so fast Your overconfidence has been your undoing Your two pair might be impressive But you will find that it will take more than that To defeat an opponent who is pure of heart Va a tener caca de deck o algo así No, asco So allow me to introduce you to three of my oldest friends The three Jax The actual What the fuck Draw your weapons And destroy his two pair I believe it's my turn to deal And if there are no objections I will use my personal deck Um What just happened? And as my Jax have destroyed your feeble table A new field of play is required What is it with you and belts? I look like some kind of fancy pirate Could be worse, buddy Check out Dan I kind of like it Very If you are quite finished Oh Sure Two cards is all it will take for me to defeat you fools Two for me also, you Cocksuckers What, too much? I have you right where I want you Oh my kitten, give me four Very well And I will only take one card And with that I will go all in Cocks It will be impossible for you to defeat me When I'm safe inside my Full house That's what you think Let's see how you like my Eight of hearts Get him Full house Nothing can defeat me Dude Some God in my mouth What asco Let me show you how a real card player does it Four of a kind I summon you Oh This is super genial I got it Okay It's Is it really Quake with fear, Chuck As I turn your full house Into a house full Of blood Come on, dude It's just a GAME I get it now House full of Chuck's blood Good one, Dave I think I fished myself Nothing can defeat me now I have seen through your pathetic schemes And demolished your pitiful hands Tremble before me, Yugi I will obliterate you And the 15 bucks will be all mine You are right about one thing, Dave My hand cannot withstand the fury Of your knight's attack A pair? It's barely worth the effort In crushing you, but crush you I will Prepare to be defeated, Yugi As the fury of my knight's charge Obliterates your hand And I win the game I wouldn't do that If I were you It may have escaped your attention But if you look closely You will notice something About my jack That's right He only has One eye You will remember Chuck said at the beginning The game That one eye jacks are wild Is this not true, Chuck? Can someone take me to the last room? Which means he can take the form of any card in the deck And I choose my favorite card The king of clubs No, it's not possible I'm not finished yet As all of my cards are of the same suit I can combine them into the unstoppable Royal straight Va a ser como un exodia O algo asi Royal straight flush Obliterate What on earth is going on down there? Just playing cards, Mrs. P Chuckie, you boys better not be making a mess Or there will be Oh, si tienen ellos Why is there a huge penis in my kitchen? Chuckie! What? No me jodan Que si se murio Wow Pues ya esta chicos Esa era la video reaccion que me pidieron La verdad es que Howl shit No se porque no conocía este video Si es Terriblemente Bueno Ya le deje mi buen like No se ve Pero Joder A ver lo muestro Para que no digan Alibaba mentirosa No, ahí esta mi Mi buen like Y nada Voy a checar mas de sus videos Y a lo mejor Me suscribo No se Para algo tendra un millon de suscriptores Osea De subir videos de puti madre Y por lo que estoy viendo ahi Tiene uno de Donde sale Crash Scooby Doo Y Luigi Osea Tiene buena pinta Pero pues ya estaria chicos Espero les haya gustado Este video reaccion Espero les haya gustado El video de Mashed La verdad es que A mi me Me suena explotar la mente Porque no me esperaba Esas weas Una pena quizá Que no sepa muy bien Como funciona el poker Si a lo mejor Supiera como funciona el poker Lo hubiera disfrutado mucho mas Pero aun asi Me lo pase Genial Por las locuras De nuestro querido Atem Yami Yugi Para los amigos Y nada Espero ustedes también Se hayan pasado bastante bien Y lo dicho chicos Eh Allá abajo en la descripcion Les dejo el link Directo a su canal Y el link Al video original Para que le dejen También su buen Like Porque se lo merece Sin lugar a dudas Y ya estaria Y nada Nos vemos En alguna otra Video reaccion Que quieran Dejenme aquí abajo En los comentarios El titulo del video Que le haga video reaccion O por mensaje privado En facebook O por discord Como gusten Pero bueno chicos Ya estaria Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free